Bueno, estamos acá con el montage, que es una maravilla total, es un instrumento realmente admirable. Yo soy más pianista que otra cosa, entonces me detengo, como muchos, en el sonido de piano, que es increíble. Impresionante. La sensibilidad. Mortal. Los agudos. Suena precioso, así que toco un poquitito con este sonido del CFX, que es una maravilla, como está ampliado y como está trabajado. Música. 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 Música.